Mientras exista riesgo de impunidad, CACES no irá a Francia, dice Felipe Calderón. Centro Comercial en Bangladesh se incendia 17 heridos. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de Noticias de Ovaciones TV. Soy Eram García, pasemos a la información. El presidente Felipe Calderón da su postura respecto a la secuestradora francesa, solo pide que se aplique el peso de la ley. El presidente Felipe Calderón rechazó que Florence CACES sea trasladada a Francia, mientras ese país no garantice que cumplirá su condena dictada por los jueces mexicanos y no obtenga una preliberación. El jefe del Ejecutivo Federal dijo que no se expondrá a la posibilidad de que se viole la ley impartida por los jueces mexicanos, por lo que la ciudadana francesa cumplirá su sentencia. Y en otras noticias, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el Frente Frío número 38 mantendrá cielo medio nublado a nublado con lluvias sobre el norte y noreste de México. La masa de aire frío que se le asocia dará lugar a descenso de temperatura y rachas de viento en aquellas regiones. El resto del país continuará con cielo despejado a medio nublado, temperaturas cálidas a calurosas con mañanas frías en el noroeste, norte, centro del territorio. Además, se presenta la posibilidad de lluvias en el centro, oriente y sureste del país. Hoy en la madrugada murió un policía capitalino al ser arrollado por un joven que se negó a hacer el alto cuando le iban a aplicar la prueba del alcoholímetro. El joven conductor fue identificado como José Luis Romo Trujano, de 22 años. Se detuvo en un primer momento, pero al percatarse de la revisión del alcoholímetro, aceleró y se llevó consigo al policía, quien alcanzó a sujetarse del cofre. Casi un kilómetro fue la distancia que recorrió el conductor con el policía sujetado a la parte frontal de la camioneta, hasta que le impactó contra una estatua del Papa Juan Pablo II, ubicada en el cruce de Insurgentes y Francia, Colonia La Florida. El mensaje sigue siendo el mismo, hay que ahorrar agua. Y es que viene el segundo corte anunciado por las autoridades que dará inicio el primer minuto del sábado y concluirá el lunes a las 10 de la noche. La Comisión Nacional del Agua advirtió que el problema de la falta del vital líquido en la capital del país se ha agravado en 2009, debido a que las siete presas que integran el sistema Kutzamala se encuentran a 50% de su capacidad, con el riesgo de descender más y llegar al nivel crítico de 40%. Por su parte, el sistema de aguas de la Ciudad de México dijo que hay reservas para enfrentar la época de estiaje, pero reconoció que la situación será difícil si este año no llueve lo suficiente. ¡Vamos un corte! ¡Ya regresamos! ¡Ahora sí llegaron las noticias! En esta jornada de la apertura 2006, el campeón vino de atrás para derrotar 2-1 a su archirrival, quien no supo encontrar... Y en las noticias de los estados, la recesión económica de Estados Unidos frenó el arribo de Spring Breakers a las playas de Acapulco. Autoridades municipales, hoteleros y prestadores de servicios advirtieron que se registra una baja en el arribo de jóvenes estadounidenses, que podría ser de entre 8 y 28%, y desestimaron que la situación mejore en las próximas dos semanas que quedan de la temporada. Y en las noticias internacionales, al menos 17 personas han resultado heridas en el incendio que se originó en la 17ª planta de un edificio que forma parte del mayor centro comercial de Dhaka, Bajundara City, en Bangladesh. Los heridos han sido trasladados a un centro médico, mientras que en tanto la agencia UNB como el diario The Daily Star indicaron que un número indeterminado de personas se hallaba en el edificio en el momento de comenzar el incendio, cuyas causas no han sido aclaradas. La primera ministra bengalí, Sheikh Hashina, ha ordenado a las fuerzas de seguridad y al ejército que se unan a las operaciones de rescate, según su portavoz. Y en otras noticias se ha confirmado que la secretaria de Estado norteamericano, Hillary Clinton, estará de visita en nuestro país el día 25 y 26 de marzo para tratar asuntos de la agenda bilateral. Las noticias más importantes de México y el mundo, justo en el momento en que está sucediendo, en los noticieros matutinos y despertino de Ovaciones TV. Y en la información financiera, el dólar se encuentra en 14.25 a la compra y en 14.70 a la venta. Hasta aquí la segunda emisión de noticias de Ovaciones TV. El lunes manténgase bien informado en la primera emisión con Mario Espinosa. A nombre de los profesionales que realizan esta emisión, soy Eran García, que pase excelente fin de semana.